¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Aquí vinimos a comprar nuestro primer paquetito de Pokémon Cards. Ojalá y nos salga una de las chidas. Hay unas que sí, la verdad, se miran muy bien. Son holográficas y la neta, están chingonas. Y pues dicen que valen, algunas valen billete. Pero pues aquí vamos a destapar nuestro primer paquetito. Esto trae 10 tarjetitas y un código que ahorita se los voy a estar dando. Esto es algo nuevo para mí completamente. Ojalá y nos salga algo chido. Y seguiremos abriendo más paquetitos. Aquí vamos. Oye mire, esta está chida. Vamos a ver. Una, dos, tres. Vean esta está chida. Cuatro, cinco. Wow, está chida. Oh, esta creo que es de las buenas. Creo que sí. Oh, ya salga algo chido. Ahí está, ahí está el entrenador. Aquí les dejo el código. Pero no amigos, creo que esta voy a investigar. Esta sí es de las chidas. Sí. Pero no amigos, sí.